Tenemos un anuncio que yo calificaría como histórico para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Lo que estamos trabajando ya desde hace meses es en la solución definitiva para el problema ambiental y el problema logístico y el problema de infraestructura que representa hoy el vertedero de Bariloche. Es decir, la propuesta que estamos recibiendo como iniciativa privada pero que ha sido trabajada como proyecto de solución desde la provincia de Rionero, desde el área de planificación, es una propuesta integral regional que dará cierre definitivo o nos permitirá llevar al cierre definitivo de los vertederos de cielo a cielo abierto de Jacobacci, de Comayo, de Clemente Oneli, y antes de Pilcanilleu y de Dinahuapi, terminando por supuesto en este gran problema ambiental que es el vertedero de San Carlos de Bariloche. La propuesta consiste en dar un tratamiento industrial a toda la basura, porque nosotros hablamos de residuos, pero la verdad es que es un basural lo que hoy tenemos en San Carlos de Bariloche, se dará un tratamiento industrial, se procesará trayendo los residuos sin procesar desde Jacobacci aquí hasta el vertedero nuestro con el tren, a través del tren, se producirá un tratamiento industrial de compactación y eliminación de líquidos y un proceso cuyo detalle se conocerá el día viernes aquí en el Parque Tecnológico por tratarse de la tecnología de la más moderna que se utiliza para el tratamiento de residuos y luego los fardos compactados serán dispuestos en un sitio de disposición final regional en tierras de la provincia.